Oye, ¿cómo es esto de reggaetón, brother? Si esto es salsa. ¡Para, para, para, para! ¡Hey, la orquesta Tabaco y Ron! ¿Qué les pareció? ¡Thank you, thank you, thank you, thank you so much! ¡Vamos a gozar el tabaco, hermano! Bueno, damas y caballeros, voy a tomar esta oportunidad porque tenemos una sorpresa para Tabaco y Ron. Ellos van hoy, el día de hoy, que cumple seis años, hoy precisamente cumple seis años, que se fundó la orquesta Tabaco y Ron, queremos invitar al señor Missing del Tímido Records porque le van a entregar dos Gold Records a Martín Glealtón por la labor que han hecho durante esta carrera de león seis años, el disco de oro para Tabaco y Ron. ¡Una apuesta para ellos! ¡Muchísimas gracias! ¡It's about time! ¡Ahora sí que los nenes míos no tienen que comer sándwiches! ¡Se van a alimentar con el disco de oro! ¡Sí, seguro que sí! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo tan grande que nos han dado! A nombre de los muchachos que compone la familia de Tabaco y Ron, muy humildemente le queremos decir de nuevo, muchísimas gracias. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Sí, yo decimos, me pongo a ayudar! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos!